Bienvenidos como siempre a un nuevo video de noticias AC Milan, la serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal y que a mi mente me encanta producir para ustedes Hoy tenemos un video como siempre muy lleno de información sobre AC Milan y comencemos con todo este video Estamos de vuelta señores, ya estamos otra vez de vuelta aquí en Milan en el estudio, en la casa Por lo que vamos a otra vez ya a comenzar todos los días a subir videos del Milan de muy buena calidad Entre Rafa y yo estaremos siempre informándonos sobre todo y comencemos con todo el tema del mercado de AC Milan Vamos con el tema de Ibrahimovic y su renovación Como sabemos Ibra aún no ha renovado pero al parecer va a renovar Rayo lo ha dicho que hay muy buen sentimiento para renovar y que todo va muy positivo El tema es que como sabemos están pidiendo 7 millones por temporada para Ibra Y el Milan está dispuesto a darle unos 6 millones a lo que ya ha ofertado unos 6 millones más bonus Por lo cual como que aún no hay un acuerdo o un dinero fijo Pero al parecer todo se puede llegar a dar muy pronto El tema es que Ibra hoy no va a estar en el testeo del COVID en Miranelo Ya que como sabemos hoy vuelve el equipo para hacer las pruebas y ver que nadie esté infectado Ibra no va a estar por ese tema de la renovación pero esperemos que esté muy pronto Y que todo se pueda llevar a buen puerto rápidamente Ya que Ibra como sabemos es una insignia de este club Por más que sea viejo y por más que lo que sea Señores, es Ibra y yo creo que a lo mejor pide mucho dinero Pero se puede llegar a un buen acuerdo Con el tema Bakayoko cada vez está todo más a punto de darse Al parecer el Chessica está más digamos pacífico para venderlo El tema es que podría salir ahora con una fórmula de excepción más opción de compra para las en Milan Me parece algo muy bueno ya que si al Milan le da tiempo para probarlo Y para reunir ese dinero para ficharlo Lo cual me parece muy bien ya que lo mejor es que si todo sale mal y no rinde Pues aún en el Milan se puede quitar ese problema de encima y no comprarlo Así que me parece algo muy bueno Al final el que está digamos insistiendo demasiado para venir es Bakayoko Ya que no tiene como que otra forma o otro destino en su mente Y que obviamente quiere volver al Milan El Milan también lo quiere por lo que me parece una muy buena opción Y puede que se dé muy pronto Esperemos obviamente que yo les dé estas noticias ya del fichaje Dentro de muy pocas semanas o días Dime tú si estás ante acuerdo en la llegada de Bakayoko O te gustaría otro jugador en la medular del Milan Oficial, Plizzari se une a las filas del Regina Este equipo que está en la Serie B de Italia Y que ya está peleando o va a pelear seguramente para el ascenso Junto con jugadores como Menes, Mastour, el Tanque Dennis Jugadores de renombre Se une Plizzari y me parece algo muy bueno Para que esté ahí de una sesión por un tiempito Y que sube el nivel y gane experiencia Me parece excelente ya que como sabemos en el Milan no va a jugar con Gillo Por lo cual mientras que ahí esté Gillo y esté todo bien Plizzari que haga unas cuantas sesiones y que se pueda obviamente ir formando Para si en el caso hace falta su labor y su trabajo en el Milan Que lo pueda dar y ir a un muy buen nivel Y que pueda representar muy bien esa cantera y esa calidad de la semilla Con el tema Sergi, Aurier y de los laterales Se habla que el marfileño es el más favorito para la semilla para llegar El tema es que lo tengan como sabemos piden 20 millones Una cantidad alta pero como que ya hay unas cuantas negociaciones Y es como que el favorito en casa de Mila Pero también se tiene muy en cuenta el señor Dumfries Porque veremos que pasa Yo al final creo que los dos son buenas opciones Prefiero a Dumfries pero tampoco está mal Aurier Pensando que puede que juegue Calabria la temporada que viene Lo cual no quiero eso Por lo cual cualquiera que llegue entre estos dos Me parece una buena opción Dos jugadores potentes y rápidos Que creo que en el Milan nos caerían muy bien Como siempre los mantengo al tanto en los próximos noticias hace Milan De estas próximas semanas, días y meses Hablando de jugadores que vienen de la Premier Tenemos al jugador el señor Dani Ceballos Que está actualmente en el Arsenal pero es del Madrid Un jugador que me parece una buena opción para el hace Milan Porque aparte puede llegar cedido Por lo cual es algo muy bueno para irlo probando Y ver si con una opción de compra y si va todo bien Se puede comprar Un jugador que tiene mucha calidad Que lo vi con la España sobre el T1 y me gustó muchísimo Y también lo vi con el Madrid obviamente Por lo cual por qué no Me parece una buena opción de buen precio Y creo que es un jugador que puede dar el salto de calidad en cualquier momento Ya que siempre le he visto buena técnica en sus pies Con el tema Hakan pues al parecer como que te pensaba De que su relación está demasiado pronta a darse Y que el jugador como sabemos pide 3 millones Pero que como que al parecer el Milan se los podría dar Se está ahí medio negociando Pero son de las prioridades del equipo Por lo que esperamos que se pueda dar Y que Hakan se quede Yo creo que es muy complicado que Hakan se vaya Ya que como sabemos se ha hecho una figura importante del Milan Y que él también ama mucho al equipo Por lo cual no creo que se vaya Y creo que esto se va a dar muy pronto Para que jugar sea el segundo jugador del hace Milan Y que esté todo bien Se habla que el Milan se mete a la puja por el señor Ceseñok Este jugador lateral izquierdo del Tottenham Que lo quieren al parecer ceder El equipo de los Spurs Y el Milan lo querría para hacer el recambio del TTO La temporada que viene Me parece algo bueno Porque al final Teo va a jugar todos los partidos Por lo cual tampoco se va a dar un jugador de mucha calidad En su recambio Pero obviamente está bien que lo traigan Porque obviamente no podemos seguir confiando en la Xal Y a lo mejor un partido de Europa League O de Serie A Que no haya muchas exigencias Puedes jugar él Y darle un poco de descanso a Teo O un día a lo mejor que se lesione O lo expulse Vamos con una buena noticia Que me gusta bastante Y es el tema del Oscar Rodríguez Este jugador del Real Madrid Que se habla para la Semila Un jugador que al parecer no cuenta mucho Zidane Por lo cual lo querrían vender El Milan está como el principal favorito para buscarlo Al parecer ya hay algunos contactos entre el Madrid y Maldini Esperemos que se pueda dar Un jugador que me gusta bastante Que confíe en él Que me ve Que no sé Que me da una impresión de que puede llegar a ser un crack Por lo cual espero que todo vaya todo muy bien Piden unos 20 millones Me parece un buen precio Así que espero que el Milan se pueda mover excelentemente por él Ya digamos que Maldini tuvo unos buenos tratos con el tema de Teo Y el Madrid Así que creo que también lo puedo hacer esta vez Y veremos que si lo hace bien Y que tiene el ojo correcto para los jugadores Con el tema Calabria y Kroenig Al parecer el Milan querría unos 13-15 millones por Calabria Y unos 6 millones de Kroenig para la venta al Friburgo Veremos si todo esto se da Como siempre el Milan está como que teniendo la prioridad En el tema de las ventas Y ya después va a comenzar a comprar bastante más fuerte y más continuo Veremos que si se da todo bien Y si va todo a buen camino Yo creo que se puede dar Calabria final no se va a quedar en la Semila Lo veo muy complicado Y aparte lo quieren vender por el tema de que jugador sería una plus valencia O una ganancia total Y Kroenig también porque al parecer no cuenta para nada con él El señor Pioli Uno de los nombres que vuelve a la escena es el señor Thauvin Un jugador que a mí me gusta mucho Campeón del mundo Con un gran rendimiento en el Marsella Me parece una buena opción Hay varios equipos detrás de él Arsenal, Chelsea Pero el Milan también ha estado siempre pendiente de su momento Y de su situación actual Veremos cómo va Yo creo que es un jugador que puede llegar al Milan Y ser una de las diferencias Y que costando 20 millones No me parece un precio muy complicado para nuestro equipo Uno de los que está muy pero muy cerca de ese Milan Es el señor Miranchuk Que al parecer el Milan ya está muy pronto a hacer una oferta oficial Por el jugador Un jugador que llega O que puede llegar a buen precio Con buen nivel Por lo cual ¿Por qué no? Yo creo que puede cumplir Y ser un jugador que en el Milan le vaya bien Oficial Ricardo Rodríguez Nuevo jugador del Torino Llega por 3 millones más bonus Me parece bien Porque al final el Milan hace lo que quiere hacer Que es vender Aunque no haya sido tampoco una venta muy cara Al final el Milan no tiene ninguna pérdida de dinero Con la operación Rodríguez Por lo cual es muy bueno Y obviamente esperemos que le vaya muy bien Le sé lo mejor Yo a Ricardo lo quiero muchísimo Le tengo mucho respeto Porque hay que le vaya muy bien con ya Paolo Y con el equipo de Turín Y que el Milan puede fijar a alguien Que esté a la altura O más De Ricardo Rodríguez en el Milan Hoy la curva azul Desde el AC Milan Puso fuera de Milanelo Este cartel que dice Que como que ya es hora de volver a ser grande Y que hay que luchar para otra vez Ganar cosas importantes Lo cual obviamente es un mensaje importante Ya que como sabemos Hoy por estar siempre ya Cada vez el Milan más lejos De lo que era antes Y es hora ya de volver a ser otra vez Un equipo competitivo Ya vemos como ejemplo Que ya está ganando otra vez La Champions en el Bayern El Liverpool Y ya nos soplan aquí el aire Detrás de nosotros Ya que tienen 6 Champions Y 0-7 Porque es hora de otra vez Es hora de ganar De volver a ser grande Y que otra vez el Milan vuelva a pelear Por la Europa y por todo Aquí tenemos una imagen De nuestra dirigencia Maldini, Gazzidis, Mazzara Viendo el partido del Milan femenino Que ya volvió a la acción Por lo cual es muy bueno Siempre veo como que este grupo Muy compacto De nuestra dirigencia Así que muy bien Yo confío mucho en Maldini Y también en el trabajo Que ha hecho Debajo de la mesa El señor Gazzidis Que aunque no sea muy llamativo Es demasiado importante Ya casi para terminar Se habla de que Reina Está casi hecha ya para la Lazio Sería para ya Para firmar un contrato De 2 años Y el Milan se ahorraría Con su salida 6 millones Por lo cual es algo muy Pero muy bueno Si no es que se vaya Reina Para la Lazio También está ahí por ahí Peleando el Valencia Pero parece el equipo de la Roma Sería el equipo Que al final escoja Reina Me parece bien El Milan sabrá dinero Reina va a jugar Por lo cual es perfecto Y por último El tema de Thiago Silva Se ve ya imposible Señores que miran Como que no tiene O no está dispuesto A traer a un jugador De más de 30 años Como ya es Thiago Silva Y el jugador se podría ir A firmar 2 años De contrato en el Chelsea Me parece bien Para los dos Al parecer Yo creo que está bien Porque Thiago al final Tiene una edad ya bastante alta Y creo que es mejor Fichar con un jugador más joven Pero aún así puede ser Una buena opción Para este mercado Ya que es un jugador Como sabemos Tiene una gran jerarquía Y aparte ama el Milan Y eso fue todo señores Por el día de hoy Fueron muchas noticias Como siempre aquí en Vipoyor Como siempre Gracias por estar aquí en el canal Por esperarme Después de mis vacaciones Ya estoy de vuelta También gracias a Rafa Que ha estado todos estos días Subiendo aquí mis videos en el canal Y que va a seguir junto conmigo Subiendo aquí Buen contenido del Milan Aquí en Vipoyor Como siempre Me despido señores Por aquí dejen sus Están con mis videos Sin like en este video Y nada Me despido Como siempre Forza Mila Y hasta la próxima